Hablar de Industria 4.0, hablar de electricidad inteligente, es necesario y es crucial si queremos ser todos más sostenibles. Sabemos que el cambio climático existe. Sabemos que tenemos este barómetro con esas temperaturas incrementales que tenemos que parar. Las soluciones que en Schneider Electric planteamos están orientadas para disminuir esta huella. Y en este sentido nosotros creemos firmemente que si nuestros edificios tienen esta digitalización para consumir menos, si nuestras industrias tienen los procesos eficientes, la energía usada solamente cuando se requiere, pensamos que cada empresa puede llevar su granito de arena para tener un mundo mejor.